Señor pirotecnic, ¿puedes comenzar la macreta? Hola, muy buenos días amigos de Youtube, bienvenidos a un vídeo más, bienvenidos al canal de la agricultura, el medio ambiente y entretenimiento. Una vez más, cambiando los cultivos, esta finca era de caquis, por culpa del veto ruso, no se pueden vender los caquis, las plagas que llegan y se quitan los insecticidas no se pueden combatir esas plagas. Y al final los caquis van todos a la hoguera. Muy buenos días Antonio, es eso, ¿no? Es cierto lo que estamos diciendo, que es un desastre la agricultura, venga a cambiar los cultivos y no sabemos ni lo que plantar ya. Aquí tenemos seis años de trabajo para hacer una foguera para San Josef de Falle. Aquí están los seis años de trabajo que no hemos cubierto ni los gastos ni la mano de obra que hemos metido. Por los precios ruinosos que teníamos en el caqui, por las plagas emergentes que entraron y por culpa también de los destríos que sacaban por cualquier rameado, por cualquier golpe, el caqui enseguida al destrío y al cubo. Pues nada, ¿queremos esto? Pues esto, ahí. Cuando empecemos a quemar todos los términos municipales y aquí no haya nada, pensaremos algún PAI, montaremos alguna organización y haremos un Valencia-Vegas o algo, no sé. Pero esto es lo que le va a ocurrir al sexto primario en esta zona. ¿Y ahora qué opción tenemos ahora de plantación aquí? ¿Qué plantamos? ¿Qué opción podemos...? ¿Naranjos ya ni si te ocurran? Sí, naranjos. Aquí no se puede poner naranjos. Aquí no se puede poner. Porque la naranja temprana no se vale. Espera, me voy a arrimar que me está dando el calor. Naranja no se puede, la viña tampoco, ni almendra, ni nada, ni alcachofa, ni sandía, ni cebollas, ni patatas... Si tienes que ir a lo intensivo, y intensivo aquí poner más naranjos es sobresaturar al mercado. Si es que nos están pagando a 10 céntimos las navelinas, e incluso menor, la navel a 12 o 13 céntimos, las lanes están pagándolas a 15 céntimos. Luego las tango, las nadorkor, ahí te vas a 50 céntimos, pero es que estos años atrás valían 80 o 90 céntimos. No, pero de todas formas han dicho ahora que va a haber una planificación, va a haber una estrategia para levantar la economía agraria. Se van a reunir catedráticos, expertos, técnicos de todas las clases, pero la realidad es que es una ruina, se plantan cultivos, luego se arrancan, se vuelven a plantar... Tú date cuenta que un cultivo te puede aguantar perfectamente 15 o 20 años en una finca y darle mucha rentabilidad a la parcela. Nosotros aquí no podemos estar arrancando y plantando o injertando cada 5 o 6 años porque no se valgan las variedades que podemos. Porque te digo una cosa, cuando se ponen es porque valen, pero dentro de 5 o 6 años, que ya no haya precio por culpa del mercado, por culpa de las plagas emergentes y demás, y aquí nadie haga nada, ni trabaje ni haga nada, más que chupar todos del bote, pues no pasa nada. Nada, empezaremos con esto, empezaremos quemando, eso va a ser lo primero. Pero cuando ya no tengamos nada que quemar y no tengamos nada que perder, entonces hablaremos de otra forma, ¿eh? Hablaremos de otra forma. No, la solución, Antonio, está mal, ¿eh? Y el que sepa la solución que la diga. Es la competencia desleal en primer lugar. Si no tenemos preferencia comunitaria, si no se legisla en Europa, porque si estamos en un club como la Comunidad Europea, donde estamos aportando 14.000 millones de euros, es como si tú tienes una piscina que estás pagándola todo el año, una cuota, ¿no? Todos los meses pagas la cuota para que en verano, cuando vas a bañarte, te puedas bañar tranquilamente. Y el día que vas a bañarte a esa piscina, resulta que está llena de gente que no han pagado la cuota ningún día del año. Y tú no puedes bañarte. Y eso ocurre en la Comunidad Europea. O sea, estás pagando para tener preferencia a algo, por lo menos a una cosa, a un mercado, que es el nuestro. Por lo menos que estamos pagando los sueldos 10 veces más que en estos países extracomunitarios. Estamos respetando y cuidando el medio ambiente. Estamos utilizando insecticidas autorizados en la Comunidad Europea. Y ellos están utilizando insecticidas prohibidos por la Comunidad Europea. Y no pasa nada. Ellos estarán utilizando insecticidas que están prohibidos hace más de 20 años aquí, como el malación del medio ambiente y para las personas. Allí lo tiran, pero bueno, como si no hubiera un mañana. Nosotros aquí tenemos que ir, pues, con lo que podemos, con lo que está autorizado, que cada vez hay menos materias activas autorizadas. Y se nos comen las plagas, se nos comen las plagas. Entonces, el problema es la competencia del leal, que aquí esté permitido entrar cualquier producto de cualquier país. Porque espérate que ahora viene Mercosur, ¿eh? Espérate que ahora las naranjas de Mercosur y los limones, cuando empiecen a entrar a Europa, a ver qué hacemos. Que allí hay más enfermedades fúngicas y víricas, que cuando entren aquí, esto será, lo arrasará todo. Pues nada, Antonio, ya está claro que poco podemos hacer. Hay que estar más al pie de campo y no estar tanto en el sillón. Y si hace falta desarrollar más investigación y fomentar la investigación en nuestra área, hay que apoyarla y hay que defenderla. Lo que no puede ser aquí es que te entre una plaga emergente en el 2009, estemos a 2022, se haya extendido por todos los sitios y aquí no llega nada. Más que las personas que están en la universidad y en los centros de investigación haciendo mucho más de lo que pueden, porque ni hay fondos, ni hay personal, ni hay recursos, ni hay nada. Aquí se ha desmantelado todo. La investigación es lo último ya. El IVIA ya... ¿Está desmantelada? No es lo que era antes, ¿eh? Aquí falta mucha investigación. Aquí todo es... Falta mucho apoyo político a los centros de investigación. Y falta llevar el dinero donde debe de ir realmente. No a tonterías y gilipolleces por ahí varias. Que cada día yo creo que lo vemos todos por la televisión a donde se van nuestros impuestos. Se van a las televisiones a hacer campaña todo el año. Aquí ahora, date cuenta, aquí hay 10 anegadas, ¿vale? Pero es que soy yo, es el vecino, es el otro. A la que te das cuenta, se arrancan 300, 400 hectáreas. ¿Cuánto trabajo se da ahí? ¿Cuánto mueve ese volumen de tierra? ¿Ya ves qué plantas ahora? Estamos condenando a los agricultores a desaparecer. Pero los estamos condenando, ¿eh? A la ruina, porque tú no puedes estar arriesgando tu patrimonio, que es el patrimonio que te viene de tus padres y de tus abuelos, ¿eh? Que se lo han ganado. Que de pasar hambre en guerra a tener algo donde sacar para comer, han pasado muchos años, ¿eh? Tú no puedes arriesgar todos los años un patrimonio sin saber ni lo que vas a sacar, ni lo que vas a pagar, si te van a pagar, si no te van a pagar y luego sacan una mierda, ¿eh? Yo, que me diga a mí un asalariado que esté trabajando todo el año y al final del año le digan al asalariado, mira que no hemos podido cobrar la faena que has hecho, no te vamos a pagar. A ver, a ver, ¿cómo? ¿O un funcionario? Sí, las personas que cobran y trabajadores, está todo regulado. Lo que no está regulado es el trabajo del agricultor, ¿no? Pero estás trabajando siete días a la semana todos los tantos días sin vacaciones, con muchas preocupaciones, para que al final del año, como este año, digas, si es que solo cubro gastos y mi faena, ¿por qué me la hago yo? Que si no serían pérdidas todo, ¿eh? Con lo cual, mi trabajo del año, ¿eh? No veo un duro. Vamos, que lo hacemos por afición. Mira, mira si somos tontos que hacemos, trabajamos por afición. Es una afición muy cara, muy cara. Bueno, Antonio, ya está claro. Ahora haremos una torra y almorzar. Muchas gracias. Y esto es darle visibilidad a lo que realmente pasa en el campo. Porque esto ni en Telecinco, ni en la Sexta, ni en ningún lado se ve. ¿Qué coño se va a ver? Así que, esta es la realidad de la agricultura aquí, en España, en la Comunidad Valenciana. Y nada, era para que tengáis un poco de información todo el mundo, que nos está viendo, de lo que realmente está ocurriendo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!